Lunes tendremos una máxima de 29 grados durante el día, sol radiante el resto del día, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mayormente soleado tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 20 grados durante el día, soleado el resto del día tendremos una mínima de 1 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Lunes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, todo el día tendremos una máxima de 30 grados durante el día, también tendremos una máxima de 25 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. La máxima de 10 grados durante el día tendremos una máxima de 20 grados durante la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.